Perdón, mamá, hoy no llegaré a casa. Perdóname, madre, hoy no llegará a mi casa. Mi cuerpo está tirado en un barranco a las orillas de la ciudad. Tengo frío, ya paró de sufrir. Está lleno de tierra y golpes, pues me violaron más de cinco veces desgarrándome. Me extrangularon y solo dejé de respirar. Sentí como fui perdiendo las fuerzas mientras en mi mente aparecía mi madre, dándome la bendición antes de salir de casa. Salí como siempre a trabajar. ¿Quién diría que sería la última vez que vería a mi pobre madre? Ha de estar angustiada, buscándome, pues ya llevo cuatro días desaparecida. Empieza mi agonía y en mi mente se ve mi hija diciéndome, Mami, hoy si llegas por mí a la escuela, me haces rico de comer, te amo. Dios, ¿qué será de ella si ella no me va a ver? Estoy desesperada. Por favor, que solo sea un mal sueño. Aún no llegan por mí, solo se ve oscuridad, mi alma está perdida. Tengo tanta angustia. A lo lejos se estaciona un carro, es una pareja y me ve. Sí, ayuda, avisen a la policía, por favor. Se escuchan las sirenas y los agentes inician el procedimiento. Me toman fotos, al menos. Ya tengo una sábana que me tapa un poco del frío. Ya estoy preparada en una cama de lámina. Ya está muy fría. Los médicos forenses determinan que fui violada. Me rompieron dos costillas. Mi brazo está fracturado. Las rodillas están rotas. Tengo golpes en todo el cuerpo. Y al final, morí asfixiada. Mi madre entra para recoger mi cuerpo. Y escucho sus gritos. No, por favor. No sufras, mamá. Ya todo estará bien. Ya estás aquí conmigo. Ya puedo irme. Sé que cuidarás de mi niña. Y se hará justicia. Grita fuerte mi nombre. Y no me olvides. Te amo, mamá. Adiós.